¿Cocinar con aceite es malo? Hoy te digo por qué no es así. ¿Qué tal amigos y amigas del Salvador? Hay mucha gente que piensa que echarle aceite a nuestras comidas para cocinarla es de lo peor que podemos hacer. Pero esto realmente no es así, ya que sin ningún problema podemos preparar nuestras comidas con aceite siempre y cuando usemos la cantidad justa para darle ese toque de sabor y así poder hacer más variada y especialmente más rica nuestra comida. Porque comer todo cocido no es lo más rico que hay en el mundo. Recuerda seguir todos nuestros consejos para estar siempre fit, nunca en fit, con Capullo CardioFit.